cómo poner mi nombre en la pantalla de bloqueo en xiaomi redmi note 6 si quieres poner tu nombre en la pantalla de bloqueo en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer te lo voy a explicar rápido ya que es muy sencillo lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes cuando estés aquí en ajustes tienes que bajar y entrar en el apartado de pantalla de bloqueo entra en pantalla de bloqueo y aquí tienes que bajar hasta la opción formato del reloj de la pantalla de bloqueo entras cuando esté en esta pantalla en la parte inferior información del propietario en la pantalla de bloqueo le vas a dar y aquí simplemente escribes el nombre imagínate voy a poner este mismo que está mal pero bueno así ahora decirte que tienes que activar mostrar firma en la pantalla de bloqueo le das a aceptar y como puedes ver ahí aparece ya vale y así sería hasta la próxima